Hola, soy Laura Jordán, soy musicóloga y soy profesora asociada al Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día los quiero invitar a que revisen un material que he preparado junto a mis colegas José Manuel Izquierdo de la Universidad Católica de Chile y Rodrigo Torres de la Universidad de Chile, que es un material que fue financiado por el Fondo de la Música el año 2016 y corresponde a una investigación sobre la zamacueca. De hecho, si ustedes no saben lo que es la zamacueca, una de las preguntas iniciales del producto final de nuestra investigación, que fue esta edición de partituras, es justamente preguntarse qué es la zamacueca, y intentamos ofrecer una respuesta que no puede ser única, sino que es muy heterogénea, a través de la edición de 24 partituras que corresponden a una investigación que hicimos en distintos archivos, principalmente en Chile, pero también en algunos lugares fuera del país, buscando justamente retratar los distintos tipos de música que fueron llamados zamacuecas durante el siglo XIX. Para el sentido común, la zamacueca es la antecesora de la cueca, y sin duda esa es una manera de entenderlo, pero lo que nosotros tratamos de hacer en este libro, que es, como dije recién, una edición de 24 partituras, es mostrar que fueron muchas músicas distintas y también asociadas a distintos usos en espacios diversos los que llevaron ese nombre. Entonces la primera invitación es a que revisen esta edición de partituras, está liberada en PDF, pueden imprimirlas en sus casas y las puedan tocar en distintos instrumentos, son principalmente partituras para piano, para guitarra hay algunas y también hay algunas que son para piano y voz o violín o mandolina. En esta edición incluimos tres tipos de zamacueca, o las categorizamos de esa manera. Primero, cuecas de salón, que corresponden, perdón, zamacuecas de salón, que se tocaban principalmente en espacios de diversión y del mundo más bien privado. Luego tenemos una sección de zamacuecas como fantasías, que corresponden a piezas para piano virtuoso, más cercano a la música romántica como piezas de carácter. Y finalmente una sección de zamacuecas cantadas, que podrían pensarse como que son justamente las antecesoras de la cueca del siglo XX. Entonces, primera invitación a que revisen esta edición de partituras, tiene una introducción crítica y también pequeñas notas críticas a cada pieza, donde explican las modificaciones que les hicimos para que pudieran ser tocadas también con mayor fluidez en nuestra época. Y la segunda invitación es a que revisen un artículo que coescribí junto a José Manuel Izquierdo y a Rodrigo Torres también, los mismos coautores, en la revista Latin American Music Review, que salió editado el año pasado, donde hacemos un análisis justamente de estas piezas y proponemos una lectura transversal sobre lo que podría haber sido un género o varios géneros de zamacuecas. Hablamos de los aspectos sonoros de estas partituras, pensando por ejemplo en la presencia de sonidos de arpa a través del piano, y también reflexionamos sobre aspectos socio-históricos como la habitual atribución de la idea de lo nacional a las zamacuecas, no solamente como música nacional de Chile, sino que también como música nacional de Perú y de Bolivia. Entonces los dejo invitados a que revisen ambos materiales y que ojalá puedan hacer circular de nuevo estas músicas, estas zamacuecas en papel. El Cielo Ursulo Valencia ¿A Honestiz voz No solo